La charanga de los artistas del gremio es la más conocida de nuestra comunidad. Queremos saber cómo hacen sus miembros para subsistir en año pandémico, cuando se han cancelado casi el 100% de sus actuaciones. De normal estamos haciendo entre 120 y 130 actuaciones al año y este año hemos hecho 10. En agosto hicimos 5, en septiembre 3 y en octubre 2. ¿Un agosto normal cuántos bolos hubieseis hecho? Pues un agosto normal en torno a 30, 30 y algo. O sea, casi una actuación por día o más y este año habéis tenido que hacer 5. 5, no se ha hecho prácticamente nada y eso que somos dentro del sector aún somos afortunados porque todos compañeros de eventos, la mayoría no han hecho ni uno. Pues un videopresentación que hicimos para, vuelve a reír con artista de gremio, con las medidas, con las sillas separadas. ¿Dónde era eso? ¿Qué plaza de toros es esa? Eso es en un pueblo de Guadalajara, en Briuega. Eso es el ayerbe. Es verdad que a nuestra tierra se nos conoce más con un ambiente más de charanga, de tocar a la gente, de compartir esa cercanía. También hemos hecho teatros o cuando vamos a Inglaterra no está ese ambiente tan así mismamente y tenemos actuaciones más teatralizadas directamente de ver y disfrutar. ¿Cuántas faldas tienes tú? Pues no lo sé, ahora mismo nos ponemos 6. 6. ¿Las tienes por aquí o no? Pues las tengo allá, pero está mi pareja, mi novia y futura exmujer encerrada en la habitación que está en una clase y las tengo allí. Tengo una. Esta es del Verge Castellano, no nos la ponemos. Es otra. Esta es también la que más me gusta. De cachirulo. De cachirulo. Pero todo el mundo cuando piensa en los artistas del grupo piensa en la falda. Y hay algún momento que nos empezamos a hacer un vestuario más sofisticado, pero vamos, abajo hay una caja, igual tengo 30 faldas más así de ese rollo. No sé si percibís algún tipo de compensación por ser autónomos y no tener prácticamente ningún ingreso. Sí, pues tenemos la ayuda de lo que sería el paro de autónomos, que son 600 euros al mes y alguno pues sí que se ha buscado más. Por ejemplo, mi hermano está dando clases en un colegio de energía de los caballeros, otro compañero está dando clases en un instituto en Tudela. Salieron ayudas al sector cultural. Nosotros pues sí que estamos por aquí, ADG, Artista de Carmeo y Producciones, pues sí, pues nos dieron, bueno, todavía no ha llegado el dinero, pero nos han concedido una subvención. 7.000 euros, bueno, que bueno, somos una empresa, somos 10 personas. Yo el 3 de noviembre a las 11 y 11 presenté todos los papeles. El 9 de noviembre a la 1 y 25 se ha agotado el crédito. Toda la gente que presentó a partir del 9 de noviembre a la 1 y 25, como ya no había más crédito presupuestario, se ha quedado sin ningún tipo de ayuda. Y hoy sí que tenéis una actuación por Zoom, ¿no? Sí, pues si queréis podemos ir para allí, que están los compañeros y ya lo vemos. Ya estamos, estamos en antena. ¡Hola! ¡Hola! Una videollamada con los chicos de la asociación El Trillo, que es una asociación de padres y madres que abogan por la integración de las personas con discapacidad. Tocamos trompeta, trombón, saxofón. Forma parte del ciclo de conciertos, que se llama así, y son unos conciertos para estas personas con capacidades diferentes. A Ráticos estamos mejor, a Ráticos peor, pero claro, a nosotros nos pica mucho el escenario y lo echamos mucho de menos. ¿Cómo se presenta el verano? ¿Los ayuntamientos se animan a contratar o están un poco a la espera a ver qué pasa con la cuestión sanitaria? No os están animando. Hay alguno con el que estamos hablando, pues con el barrio de La Llana, de Ejea de los Caballeros, con Lerín, Lerín, provincia de... Navarra. Navarra. ¡Alex! Cruzó los dedos para que se empiece ya a mover la cosica. No sé, en principio, hasta el 31 de mayo están prohibidas las fiestas patronales. Eso no quiere decir que no se vaya a programar, pero es un indicador muy fuerte, sobre todo para nosotros, que somos de un sector cultural, pero con un carácter muy festivo, pues nos dice que por lo pronto hasta junio no vamos a currar. Aquí la ita. Típica, épica, intro. Está la siguiente. Típica, épica, intro. Típica, épica, intro. Haciendo de técnico. De técnico. Os toca reconvertiros. Tú, en la charanga, normalmente, ¿qué instrumento tocas? Yo toco la percusión, toco el bombo con Ángel y la caja, los dos suman la cuerda de la percusión, pero ahora aquí tenemos que aprender de todo. Y cuesta llegar a fin de mes, no sé si hay que pagar hipotecas, hay que pagar... Sí, sí, hay hipotecas, hay cosas, cuesta más que antes. Se lleva, pero cuesta, sí. En tu caso, por ejemplo, no sé si has intentado buscar también otra manera de conseguir ingresos o cómo hacéis algo. Yo estoy de maestro en un colegio, en Egea de los Caballeros, en mi pueblo, en el colegio Ferrer y Rakaj, y estoy muy contento. Por otro lado, pues tengo compañeros de los artistas de gremio que no tienen este privilegio, por así decirlo, y luego en el mundo de la cultura nosotros estamos rodeados de actrices, de actores, de gente de circo que están pasándolas un poco canutas. Entonces, pues eso, aunque solo sea por solidaridad, duele. Otra de las cosas que habéis hecho es hacer un videoclip con Paco Pil, supongo que intentar también dar visibilidad al grupo y que la gente no se olvide de vosotros. Sí, además es... Butibamba es un tema que compusimos ya antes de la pandemia, que es un tema muy marchoso. Y quisimos hacer el videoclip adaptado a las nuevas circunstancias, pues poniendo énfasis en que no porque la situación esté así hay que estar triste y no se pueda uno divertir. Hay que venirse abajo. Eso es.